Gracias por ver el video. Un coco, un coco en los nerviosos. Se equivocaron a hacer el pedido, una letra. Ellos pidieron cocos y les mandaron cocas. Digo al revés, pidieron cocas y les mandaron cocos. Pedimos coca y nos dieron coco. Solo en Arecia. Este es el papel del baño. Entre las dos pistas principales. Disfrazado en el despachador.